Usted es un empresario, está teniendo problemas financieros, su empresa podría recibir una segunda ronda del PPP, el programa de protección de cheques de pago. Mi nombre es Carlos Ramírez en Roll Engine. Le invito a que escuche hasta el final este video para que sepa lo concerniente a la segunda ronda del PPP. Si usted no se ha suscrito a este canal, por favor hágalo, dele me gusta al video y comparta entre sus familiares y conocidos y amigos, principalmente en los dueños de negocios. Después de mucha deliberación, el Congreso finalmente acordó aprobar el paquete de ayuda del COVID-19, de 900 mil millones como parte de la Ley de Asignaciones Consolidadas 2021. En esta cantidad se incluyen 284 mil millones para una segunda ronda del Programa de Protección de Cheques de Pago PPP, el nuevo paquete de ayuda para las empresas, que incluye un financiamiento adicional para nuevos préstamos PPP, la capacidad de obtener un segundo préstamo PPP para las pequeñas empresas que enfrentan caídas significativas de ingresos en cualquier trimestre del año 2020 en comparación con el mismo trimestre en el año anterior, 2019. Aclaraciones que prevén la deducibilidad de los gastos comerciales pagados con los préstamos PPP condonados, un cambio sustancial de la orientación existente del IRS, la elegibilidad del préstamo para organizaciones sin fines de lucro de la sección 501 C6 por primera vez. 15 mil millones para lugares en donde las personas se reúnen en vivo como cines, instituciones culturales. 20 millones para el programa de préstamos por daños económicos por desastre. Si bien esto se basa en los principios similares de la primera ronda del financiamiento del PPP en virtud de la ley CARES, la segunda ronda de este segundo ingreso, de segundo préstamo del PPP, tienen algunas diferencias claves que los vamos a mencionar. Ahora, usted debe tener en cuenta que si no se han sometido directrices, regulaciones relacionadas con esta segunda ronda todavía, la Administración de Empresas del Small Business Administration SBA debe proporcionar estas regulaciones en un plazo no mayor a 10 días. Es decir, que en la primera semana de enero ya podríamos tener la promulgación de la ley y cómo se va a obtener este tipo de préstamos. Vamos a proporcionar actualizaciones en la medida en que estas se publiquen. La elegibilidad limitada de préstamos PPP para una segunda vuelta. Si usted tuvo la primera vez y quiere obtener una segunda ronda de préstamos que va a estar disponible para prestatarios que hayan recibido el préstamo anteriormente. El préstamo de segunda vuelta PPP se limitan a empresas que emplean a no más de 300 empleados. Anteriormente se hizo hasta 500 empleados. Se ha utilizado este monto total para el primer préstamo PPP o se utilizarán dichos montos. Y tuvieron ingresos brutos durante el primero, el segundo, tercer trimestre del 2020. Que fueron al menos 25% menos de los préstamos totales brutos del ingreso del primer trimestre de 2019. Los solicitantes pueden usar el cuarto trimestre 2020 si solicitan después del primero de enero del 2021. A poquitos días. Mañana. Si el negocio no estuvo en funcionamiento hoy, durante la parte del 2019, los trimestres comparables pueden ser diferentes. Las limitaciones establecidas por la elegibilidad de este préstamo de segunda vuelta no se aplican a los prestatarios que utilizan estos fondos por primera vez. Si usted por primera vez está utilizando o piensa pedir prestado el PPP, no hay restricciones. Los prestatarios deben tener en cuenta que no está claro que los préstamos del PPP de segunda vuelta se eliminan o cambian el requisito de necesidad. Que se requiere a que todos los prestatarios certifiquen que la incertidumbre económica actual hace que la solicitud del préstamo sea necesaria para respaldar las operaciones en curso del solicitante. A partir de la fecha del préstamo PPP. Esperamos y vamos a orientarlo de mejor manera en las próximas semanas. Vamos a tener aquí desplegada una solicitud, una aplicación para que usted sepa cómo llenarla. El monto máximo del préstamo, los prestatarios de un préstamo PPP de segunda vuelta tienen la opción de calcular el monto máximo del préstamo multiplicando la nómina mensual total promedio del prestatario a un periodo de un año en el año anterior en la fecha que se otorga el préstamo. Esto es el total del payroll dividido para 12 meses y multiplicado por 2.5. El monto máximo del préstamo se redujo de 10 millones en la primera ronda a 2 millones. Al igual que en la primera ronda, los empleadores estacionales calculan el monto máximo de su préstamo de diferente manera. Debe tener en cuenta que los límites de 2 millones no se aplican a quienes soliciten el PPP por primera vez. Así que usted puede tener hasta 10 millones y tiene hasta 500 empleados. Los montos máximos de préstamo para la industria hotelera, los prestatarios de un préstamo PPP de segunda ronda tienen el código 72 en el NAICS. ¿Qué es esto? Esto es el código de identificación de la industria y en esta parte pueden utilizar el multiplicador de 3.5 de sus costos de nómina mensual en lugar de 2.5 que es para los demás. Como promedio del préstamo sujeto a un límite de 2 millones de dólares. Usted debe elegir su propio periodo cubierto. ¿Qué es el periodo cubierto? Es el espacio desde que le otorgan el préstamo de 8 semanas o puede también decidir hacerlo con el periodo cubierto de 24 semanas. En esta ocasión los préstamos no están supeditados solamente al pago de nómina, al gasto de hipoteca, al gasto de servicios públicos, sino que los prestatarios ahora pueden elegir utilizar los gastos de este préstamo en las operaciones, en los gastos ordinarios y necesarios de la empresa. Quiere decir que le da más libertad de uso del dinero del PPP. Este cambio permitirá a los prestatarios un mayor control sobre cómo manejar las posibles reducciones de la fuerza laboral una vez que los fondos se agoten. El Congreso es el que ha ampliado el tipo de gasto para los cuales se pueden utilizar los fondos del préstamo del PPP. Eso es una gran ventaja para las personas que van a pedir el préstamo por segunda vez, excepto si es que ya ha obtenido el caso de condonación. Importante, originalmente el gasto del PPP. Tenemos el ingreso menos lo que pagamos. Esa parte no era deducible. El IRS manifestó que no puede deducirse los gastos del PPP. Pero el Congreso en esta ocasión, en este nuevo bill, hizo la referencia a que los gastos del PPP son deducibles. Entonces, ahora tenemos gastos del PPP deducibles, gastos operacionales, el software, la computación, la entrega de productos, servicios, procesamiento y seguimiento de gastos de nómina, funciones de recursos humanos, facturación, cuentas de seguimiento, cuentas de suministros inventarios. Esto es una gran ventaja para las personas, para los empresarios. Es importante que usted mire y siga estos videos, se suscriba a este canal para que yo lo pueda mantener informado. Inclusive, aquellas personas que sufrieron el vandalismo, saqueo, debido a disturbios públicos que se ocasionó durante el 2020 y no fueron cubiertos por el seguro, entonces usted puede optar por pagar esos gastos. Recuerde, estaremos informando para que usted sepa que puede obtener recursos ahora en la segunda ronda del PPP. Suscríbase a este canal, háganos un me gusta y estaremos en contacto. Que tenga un magistral inicio de este año. Muchas gracias.